Yo nací en Aje, si mi marecita fuéramos una Y yo nací en Aje Yo nací en Aje, como regalía a mares mía por mamá Y no te volvería a ver a vivir Si mi marecita fuéramos una Y yo nací en Aje Vámonos andando, a paso lento, vámonos primo Vámonos al puerto, vámonos acá Vámonos andando, a paso lento, vámonos primo Vámonos al puerto, vámonos acá Esa nota enhorita no hay Ay, tengo muy mala nota No sé cómo no es la garita Cuando me meten en otra Ay, mi mitad de mí es otro que ahora Y cuando me meten en otra Ay, mi mitad de mí Ay, mi mitad de mí Ay, mi mitad de mí No sé cómo no es la garita